¿Qué es el sistema de estacionamiento medido en Mar del Plata? Desde hace algunos años, en las grandes capitales del mundo, se está utilizando la tecnología para ordenar los grandes movimientos urbanos. Acá en Mar del Plata también se empiezan a aplicar estas experiencias. Adrián, ¿en qué consiste el sistema de estacionamiento medido en Mar del Plata? Bueno, básicamente tratamos de instrumentar un nuevo procedimiento que aproveche el uso de las nuevas tecnologías para facilitar, por un lado, los medios de... y brindar más medios de pago al usuario y por otro lado, generar un sistema de rotación del uso del espacio público mucho más frecuente que logre generar una posibilidad renovada de cualquier vecino o turista que necesite acercarse a cualquier lugar de la zona central de la ciudad y que encuentre con rapidez o con mayor comodidad un lugar para dejar su vehículo en la vía pública que antes, la verdad, que no tenía. Antes teníamos un solo medio de pago, que era comprar una tarjeta de papel en uno de los puestos de venta habilitados, que había 60, hoy hay 140 lugares. Antes el usuario no sabía dónde ubicar estos puestos de venta porque no estaban de alguna manera señalizados, hoy cada cuadra tiene su correspondiente cartel al comienzo que da cuenta de que la zona es una zona de estacionamiento medido, pero que también dispone de los dos o tres lugares más cercanos a donde estacionó para ir a ubicar uno de estos puntos de venta. Otros medios que hemos facilitado a través del sistema como es poder pagar mandando un mensaje de texto, poder pagar llamando a un teléfono tradicional que es el 432-3000 que al mismo tiempo funciona como soporte para cualquier usuario que tenga alguna dificultad o que no comprenda algún paso de los que tiene que dar para poder pagar debidamente su estacionamiento o finalmente usar las tecnologías aplicadas a teléfonos inteligentes que hoy cada vez más usuarios de telefonía celular tienen para poder a través de la navegación web poder hacer el mismo trámite de pago y en este caso obviarse el tema de tener que afrontar los costos del envío de un mensaje de texto que en todos los casos es muy económico. Lo que te da tener un sistema de esta naturaleza es un verdadero tablero de control donde uno va pudiendo monitorear segundo a segundo la evolución del sistema incluso los inspectores al verificar los vehículos en el área central con este tipo de tecnologías inteligentes lo que hace también es que estos dispositivos estén georreferenciados y uno pueda ir monitoreando el movimiento también del cuerpo de inspectores por toda la zona del estacionamiento medio que no se ha modificado desde hace muchísimos años sino que simplemente se ha aplicado una tarea de verificación de auditoría de control mucho más exigente que la anterior y eso ha derivado en que hoy muchas personas se han volcado a la utilización del aporte de estas nuevas tecnologías porque el sistema también al 5 minutos antes de estar finalizando la primera hora el usuario recibe obviamente en forma gratuita un SMS en su celular que le avisa que se le está por vencer la hora de estacionamiento y si es su intención renovar o dar por finalizado y lo mismo pasa a las 4 horas porque ¿qué puede pasar? que una persona dejó su vehículo hizo el trámite correspondiente mandando el mensaje de texto pero después salió apurado y se olvidó de darle finalización a su estadía y en ese caso el sistema también cuando pasan 3 horas a la cuarta hora le envía un mensaje de texto recordándole que se le sigue renovando la hora de estacionamiento ¿Qué porcentaje está utilizando las nuevas tecnologías los smartphones principalmente para la compra del estacionamiento? En realidad si sumamos quienes utilizan los mensajes de texto como medio de pago y quienes utilizan los servicios de navegación web estamos cerca casi del 40% de usuarios que utilizan esto la verdad que el sistema brinda muchas posibilidades de ir haciendo evaluaciones constantes sobre el desenvolvimiento del uso no solamente de las diferentes modalidades de pago sino también del sistema como medio integral ¿Qué otros aspectos está utilizando la tecnología por ejemplo para una ciudad? para mejorar una ciudad Bueno, la verdad que el aporte de las nuevas tecnologías en estas épocas donde naturalmente uno de los avances más significativos que hemos experimentado todos en los últimos años uno recordará que hemos experimentado quizás algunos computadores con clavijas el fax antes del fax el telex y hoy estamos en una era de las comunicaciones a través de internet a través de la telefonía celular que nos vincula y nos conecta con el mundo de una manera impresionante esos aportes para la administración municipal también son trascendentales porque nosotros hemos podido avanzar en procesos en ingeniería de procesos por ejemplo antes para habilitar un comercio cualquier interesado tenía que acercarse 12 veces a diferentes mostradores de la administración municipal para hacer un trámite hoy hemos digitalizado todo el proceso de la habilitación de comercio y el interesado solo tiene que concurrir tres veces y puede iniciar el trámite desde su casa si quiere otra posibilidad es la aprobación de planos de construcción cualquier interesado a través de su profesional o el mismo que quiera hacer una nueva construcción una adecuación de su casa de un edificio de lo que fuera y quiera hacer este trámite ya también es un trámite que se ha digitalizado para hacerlo todo mucho más dinámico y eso se traduce en un ahorro de tiempo para la gente exactamente eso se traduce en una comodidad en un ahorro de tiempo uno ya no tiene que ir más a un mostrador para resolver una situación y eso la verdad que hace un cambio cualitativo en los servicios que tiene que por un lado garantizar y por otro lado prestar la administración municipal en un tiempo donde la tecnología ha constituido una posibilidad importante de contacto con el vecino también y de generar un ida y vuelta sobran los ejemplos en el mundo de ciudades que tenían una población como la nuestra es decir una población de más de 600.000 habitantes y que hace 20 años y que hoy tiene una población una población de un millón un millón y medio dos millones o más y que han crecido sin planificación y que hoy son un caos nosotros queremos tomar y estamos trabajando para apostar la planificación integrada a través de todas estas herramientas de trabajo que nos permitan potenciar el crecimiento y el desarrollo de Mar del Plata y Batán de una forma ordenada, cuidada donde sigamos manteniendo la calidad de vida a la cual todos estamos acostumbrados porque eso es lo que se valora de esta ciudad que seguimos manteniendo una buena calidad de vida y hasta la próxima .